Busco un amor Busco una mujer Busco una mujer Busco una mujer Busco un amor Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la cuenta Que no me ponga los cachos Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me siente en la vuelta Que no me ponga los cuernos Eso no, no, no Eso no, no, no Mujeres así ¿Mujeres así? ¿Para qué quiero? Mujeres así No, 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 no Y arriba esas manitos en casita Esas palmitas que suenan Que suenan las palmitas Así, 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 así Busca un amor Que me quiera Que me comprenda Con mis demandas Con mis virtudes Como soy así Como soy así Igualito Ay, 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 ay Busca un amor Busca un amor Busca un amor Busca una mujer Busca una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los cachos Eso no, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no Mujeres así Mujeres así No Para qué quiero Mujeres así Para mis hermanos de Casma Alfonso Baltazán Alberto Vargas Arango En Ayacucho Florita Cela Antonio Miranda En Juliaca Yaniquis Pesarrimiento En Juliaca Internacional Chequizar Producciones En Juliaca Y lo cantamos Lo cantamos Busca un amor Busca una mujer Que me quiera Que me quiera a mí Que me quiera a mí Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los cachos Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los cuernos Eso no, no, no Eso no, no, no Eso no, eso no, eso duele Mujeres así Para qué quiero Mujeres así Mujeres así Ay, no, 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 no Para celosa Para celosita Para celosita Para eso sí Para cocinar Me parece o no Para lavar Me parece o no Para celosa Para celosa Para eso sí Para celosita Para eso sí Para cocinar Me parece o no Para lavar Para eso no Para celosa Me parece o no Para celosa Me parece o no Para celosa Me parece o no Para lavar Para celosa Para celosa Llévate la rosa Déjame el café Llévate la rosa Déjame el café Me estás queriendo Dices que no Me estás animando Dices que no Queriendome como me quieres Y dices que no ¿Cómo huelga? Esa rica Salsa de inocente En los timbales Juancito Arango Ese bajo Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Ay como 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 al anochecer Ay como 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 al amanecer Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Ay como 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 al amanecer Ay como 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 ¡A la noche, sí! ¡Eh, eh! ¡Que arriba los banditos! ¡Eh, eh! ¡Que suenen las banditas! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!